¡Oé, oé, oé, oé! ¡Aé, aé, aé! ¡Oé, oé! ¿Y cómo dice el coro? ¡Quién habla a ellos de eso! ¡Un vadón en la arena! ¡Y de forma aceptable! ¡Y el corazón ha pasado y cogeran! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡ cultura! ¡La pieza empieza aquí! ¡Echo malo aquí! ¡Gracias por estar aquí esta noche! y lo que se llevará de fuera en la próxima novedad dice